Y un oficial de la Policía Municipal de Tlaxcuapan, en Hidalgo, murió al enfrentarse con presuntos huachicoleros. Los detalles los tiene mi compañera Berta Alfaro. Berta, muy buenas noches, adelante. ¿Qué tal, Genaro? Muy buenas noches. Pues sí, en efecto, este oficial, un joven oficial de la Policía Municipal, murió precisamente en un enfrentamiento con los presuntos huachicoleros. Y esto ocurrió cuando la Policía Municipal realizaba recorridos sobre la zona de ductos. Y en la comunidad de La Cruz, pues, vieron a un grupo de personas sospechosas. Se acercaron a ellos y fue en ese momento cuando los recibieron a balazos. Pues, inmediatamente, los oficiales repelieron la agresión y, finalmente, pues, no era el mismo número de oficiales contra los presuntos huachicoleros y tuvieron que dispersarse. Y poquito después de esto, pues, llegó una llamada a la Secretaría de Seguridad Municipal informando que había uno de los oficiales, estaba tirado atrás de una secundaria en la calle Ferrocarril. Y, pues, entonces, acudieron al lugar y, lamentablemente, este joven ya había fallecido. De inmediato, pues, la Procuraduría inició la investigación. Los peritos recabaron todos los elementos y levantaron la carpeta de investigación. Hasta el momento no hay detenidos. Y quiero decirte que el gobierno municipal, pues, emitió un comunicado informando sobre la muerte de este joven Gastón Elías Aguilar, quien falleció ahora que en este enfrentamiento. Y quiero decirte también que, pues, es el primer oficial en este año que fallece en un enfrentamiento con los huachicoleros. Así las cosas en esta región donde, curiosamente, se dan los ataques, sobre todo en la zona de los ductos, donde pasan, quiero decirte, seis ductos por esta región y que van a la zona del Bajío Genaro. Muy bien, Berta Alfaro, desde Hidalgo. Buenas noches. Gracias por la información. Buenas noches.